¿Por qué perdonamos y toleramos cosas que quizá no deberíamos perdonar y tolerar? Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Bienvenidos a una nueva OutReflexión. Hacía mucho que no hacía un vídeo de estos, pero este es fruto de un proceso interno de reflexión en las últimas semanas en las que me he preguntado por qué hacía cosas que quizá no debería hacer, por qué me sentía de una forma u otra, cómo podría actuar mejor y cómo nosotros como sociedad podríamos reaccionar mejor a situaciones que se han visto reforzadas últimamente o que hemos recordado a raíz de la muerte de personas célebres recientemente, pero también en mi caso a través del visionado de series como Bojack Horseman o el documental de Netflix de Aarón Hernández que tratan sobre ese tema. El tema es por qué cuando una persona es famosa o célebre o es muy buena haciendo algo toleramos y perdonamos algunos de los errores a veces graves que pueden cometer. Voy a hablar de personas famosas, de ninguna en concreto porque cada uno tiene sus ejemplos y porque no quiero centrarme en temas concretos, creo que todos tenemos en la cabeza casos que se puedan aplicar y que para nosotros han supuesto una contradicción. No todos los casos son una contradicción para todo el mundo, pero sí algunos. Entonces, creo que se aplica a los famosos, pero también creo que se puede aplicar a personas cercanas o amigos o a familiares a los que les perdonamos cosas por motivos que quizá no son tan justificables o quizá sí. Entonces, voy a intentar dar, como siempre, más preguntas que respuestas sobre un tema que a mí me ha supuesto un debate interno y espero que el proceso que yo he hecho pueda servir a alguien que pueda estar en una situación parecida. Así que antes de empezar voy a intentar puntualizar tres cosas. La primera, no voy a hablar de legalidad. La ley y la justicia tienen su propio proceso, su estructura, su sentido. Entonces, cuando alguien comete un crimen o está cerca de cometer un crimen, pues la justicia determina si ha pasado esa línea, si no, y qué castigo debe pagar y de qué forma tiene que recompensar o pagar esa deuda con la sociedad. Y ya está. No voy a entrar en eso, no voy a entrar en el debate de si esta persona ha cometido un crimen o no, porque a veces podemos perdonar crímenes, confesos y, digamos, con sentencias firmes, y a veces hay cosas que no son crímenes o que la justicia ha determinado que no es un crimen, pero nosotros no queremos perdonarlo porque creemos que éticamente o moralmente no es correcto. Así que creo que la justicia hay que dejarla a un lado. Otra cosa que creo que es muy importante y que no hacemos y que yo no hago siempre es intentar partir de los hechos. Para juzgar las acciones de alguien tenemos que tener la máxima información posible y conocer los hechos al máximo. Hay cosas que nunca podemos saber, como la intención de una persona o la intimidad que ha habido entre dos personas concretas, sobre todo en una relación de pareja. Es muy difícil saber qué ha pasado ahí sin tener testigos, pruebas, etc. Pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo de juzgar los hechos, no lo que yo creo que podría haber pasado o quedarnos en el prejuicio de alguien ha dicho no sé qué, cómo encaja con mi prejuicio, pues me lanzo y creo que esto es verdad. Esto lo hacemos todos, es lógico que pase, simplemente creo que tenemos que intentar combatirlo. Así que intentar opinar siempre desde los hechos, intentar conocer siempre los máximos hechos posibles. Y por último creo que es importante explicar que perdonar o tolerar no es lo mismo que obviar o que olvidar. Yo creo que el debate es sobre si el error que ha cometido una persona, y cuando digo error aquí cabe todo, cabe desde asesinatos como había cometido en el caso de Aaron Hernández, hasta cosas más leves. Cuando el error que comete esa persona hay que hablar de él. Podemos luego decir, bueno, no me parece suficientemente grave, o yo lo perdono, o yo sigo con mi vida, o sigo admirando a esta persona a pesar de eso, eso es una cosa, y la otra es simplemente no querer hablar de eso, obviarlo. Creo que son dos cosas diferentes. Y yo quiero hablar de perdonar y de tolerar, no quiero hablar de obviar. Me parece que obviar no nos hace un favor a nadie, ¿de acuerdo? Así que esas son las tres puntualizaciones. Vamos a empezar. ¿Por qué perdonamos a personas que hacen cosas que quizá no deberíamos perdonar o que en otras circunstancias no perdonaríamos? La primera es que son gente que nos gusta. Son gente que nos hace sentir bien, que por su actividad profesional o artística nos ha impactado, nos ha llegado y forman parte de nuestra vida. Y son alguien que nos ha hecho sentir mejor, incluso que nos ha hecho crecer como persona. Incluso que es gente que ha cambiado el mundo para bien. Entonces es muy difícil en esa situación pensar mal de esa persona o poner un pequeño borrador, una pequeña mancha. Es decir, esa persona que ha hecho tanto bien también ha hecho mal. Eso nos cuesta, es incómodo de hacer y no nos gusta hacerlo. Y ese es el primer motivo. No perdonamos porque es un proceso difícil que preferimos no hacer. Como digo, eso nos pasa a todos y nos ha pasado de muchas formas. Y ese es el debate en el que no voy a entrar hoy de si hay que separar al autor de la obra o podríamos hablar del deportista de su vida privada o podríamos hablar del activista social también de su vida privada. Todo nos valdría. Entonces yo creo que aquí la pequeña trampa es no tener en cuenta la vida privada cuando nos conviene y sí tenerla en cuenta cuando nos conviene. Es que este músico a mí me gusta no solo por su música sino por todo lo que hay detrás y cómo es como persona y de dónde surge su música y el proceso vital que hizo. Genial, perfecto. Luego resulta que hizo tal cosa. Bueno, eso no me interesa. Me parece que esa no es la forma de afrontar. Creo que podemos hacerlo de una forma más sana. He dicho que no pondría ejemplos, pero por ejemplo John Lennon, a mí John Lennon es una persona que me gusta mucho. Su obra me gusta mucho. A mí me ha impactado y ha influido en mi vida de una forma muy grande pero no obvio, incluso ni perdono, los errores que cometió como persona. Intento entenderlos, intento ponerlos en contexto, intento evaluar su obra también a partir de las cosas que hizo como persona. Creo que ese es el enfoque sano, que no siempre podemos conseguirlo. Pero en cualquier caso lo primero es que cuesta renunciar a esas experiencias. Y también creo que es injusto pedirle a alguien que renuncie a esas experiencias. Si la acción de una persona a ti te marcó, esa marca no va a cambiar nunca. Esa influencia que tuvo no va a cambiar nunca, aunque luego esa persona haga otra cosa muy bestia después. Entonces entiendo el conflicto, pero también entiendo que sería injusto pedirle a la gente tienes que negar lo que ya has sentido porque esa persona hizo otra cosa que no tenía nada que ver. Otro argumento es que han hecho más bien que mal. Bueno, esa persona inventó el virus, perdón, inventó la vacuna del SIDA y salvó a millones de personas, pero luego mató a tres niños. Pero claro, son tres niños contra millones de personas. Es obvio que ha hecho más bien que mal. Por eso me parece un argumento un poco pernicioso. Creo que hay que poner todo en su contexto. Uno puede hacer cosas muy buenas y también cosas muy malas y aunque las malas sean pequeñas, no creo que haya que olvidarlas. Hay que ponerlas en contexto y evaluarlas. Y del mismo modo, el hecho de que una persona haga algo muy malo tampoco quita todo lo bueno que hizo, no lo anula. Simplemente necesitamos contextualizarlo. Y por último, que me parece el argumento quizá más peligroso, es que eso que le está criticando todo el mundo a esa persona a mí no me parece tan grave. Realmente, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo haría? Ese argumento me parece el más pernicioso porque realmente no estamos juzgando a esa persona sino que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Como yo cometería este mismo crimen o este mismo error que ha cometido esta persona o incluso ya lo he cometido, no me parece tan grave. Es lógico que si tú una cosa no la ves grave pues tampoco juzgues a la otra persona. Pero creo que cuando todo el mundo está criticando a alguien por algo que ha hecho, quizás es un buen momento para revisionarte a ti mismo. Si a ti no te parece grave algo que mucha gente considera grave, quizás es un buen momento para pensar que quizás estás equivocado. Todo lo que estoy diciendo, creedme, me lo aplico a mí. O sea, todo lo que estoy diciendo parte como una crítica a mí mismo. No estoy criticando lo que hace otra gente sino que todo eso son conflictos que yo he tenido. Que nadie se tome este vídeo como voy a criticar lo que la gente hace sino más bien lo que yo estoy haciendo. Ese es el motivo por el que creo que perdonamos actitudes que quizás no deberíamos perdonar. Ahora voy a dar argumentos por los que realmente creo que hay que perdonar. O sea, no creo que esté mal perdonar a alguien o tolerar actitudes. Y os voy a dar tres argumentos que yo creo que son válidos. El primero es que nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Hay una frase, bueno, no es reciente, pero que hizo Barack Obama en la que dijo que, un poco criticando la cultura woke, la cultura de revisionarnos y de señalar todo aquello que vemos mal llevada al extremo. Entonces, su argumento es el mundo es un sitio feo. El mundo es un sitio caótico. El mundo es un sitio en el que la gente comete errores. Somos seres humanos y cometemos errores. A veces cometemos errores incluso con buenas intenciones. A veces cometemos errores haciendo cosas buenas. Y a veces es necesario, y esto es muy polémico y no voy a entrar mucho en profundidad, pero es una reflexión que podemos tener. A veces es necesario hacer daño para conseguir un bien mayor. Eso abre todo un debate más grande. ¿De acuerdo? Pero si miramos la historia de la humanidad, muchas de las cosas que ahora tenemos se han conseguido haciendo daño a ciertas personas. Entonces, el mundo es un sitio caótico, la gente se equivoca, todos nos equivocamos. Entonces, es lógico intentar poner en contexto los errores y no digo perdonarlos del todo, no digo viarnos, no digo olvidarlos, pero sí entender que todo el mundo somos débiles y todo el mundo tenemos errores. Y eso nos lleva a los dos siguientes argumentos. El primero es que debemos dejar margen para corregirnos. Es decir, aprendemos equivocándonos, evolucionamos equivocándonos. Entonces, si no dejamos margen para la mejora, nunca evolucionaremos. Si a alguien que se equivoca no le dejamos margen, ya no para corregirse, sino también para restituir el daño que hace, no estamos permitiendo evolucionar, y nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado porque nosotros también nos equivocaremos. Nadie es perfecto. El mero hecho de darse cuenta de actitudes negativas quiere decir que antes no te dabas cuenta. Es decir, que antes estabas en el error. Así que debemos dejar que la gente progrese y que la gente tenga segundas oportunidades. No se confunda esto con no pasa nada, todo el mundo se equivoca. No, te has equivocado, te lo he señalado, te doy margen para que cambies, para que mejores, para que no lo vuelvas a hacer. Entonces, como creo que debemos dar segundas oportunidades a la gente, creo que debemos perdonar también algunos errores. Y por último, somos producto de nuestra época. Eso puede sonar algo cínico, pero es así. Nosotros entendemos lo que está bien y lo que está mal en base a lo que vemos, en base a lo que hace otra gente. La ley nos ayuda a saber dónde están los límites, nos ayuda, no es perfecta. La moral, la religión en muchos casos y en el pasado nos ha ayudado a saber dónde estaban los límites. Pero no son los únicos límites, lo vemos con la educación de los niños. Los niños saben lo que está bien y lo que está mal en función de lo que tú les dices pero también en función de lo que ven. Si tú en tu casa pones unas normas muy estrictas, muy diferenciadas de la sociedad, los niños entran en conflicto y dicen es que esto que tú me dices que está mal lo hace todo el mundo. Entonces, bueno, ahí entramos también en otros temas más complejos pero el contexto influye y muchas veces nos ha pasado esta persona del siglo XV que era tan maravillosa y que hizo tanto y tan avanzada su época pues resulta que era machista o resulta que era racista o resulta que era homófobo o resulta que estaba a favor de la esclavitud, ¿no? Y no lo quiero perdonar pero hay que ponerlo en contexto. Es decir, pedirle a alguien del siglo XVI que tenga una actitud del siglo XXI cuando nosotros hemos tenido todo un proceso de mejora de la sociedad creo que es injusto. Creo que cuando revisionamos la obra y la personalidad y las acciones de alguien es importante ponerlo en contexto. Oye, esa persona fue muy machista, fue muy homófobo porque la sociedad era así y no luchó lo suficiente como para darse cuenta, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que contextualizar, ¿no? No darle un pase, ¿no? Y decir, bueno, pues como era otra época y eso también va para nosotros. Yo siempre lo digo. Creo que las personas vegetarianas y veganas desde mi punto de vista tienen razón. El único argumento que yo tengo para matar animales para comérmelos es que está muy buena la carne. Es el único argumento que yo encuentro. Entonces yo creo que dentro de 100 años pues a lo mejor alguien dirá Rock era un tío, pues era muy majo, hacía esto, hacía lo otro, una persona hacía cosas positivas pero joder, cómo le gustaba la carne. Es así. Así que debemos perdonar algunas cosas cuando se entienden en el contexto. No quitar responsabilidades pero sí dejar margen. Es decir, esa persona todo lo que ha visto es así y por lo tanto se ha comportado de esta forma. Vamos a señalar la cosa que está mal y vamos a acompañarle para que cambie pero entender que ese error proviene de un contexto. ¿Vale? Vale. Y por último, ¿por qué creo que no deberíamos perdonar? Es decir, ¿por qué creo que está bien señalar? Todo lo que he dicho hasta ahora mucha gente estará pensando bueno Rock, pero hay cosas que están mal y hay que decirlas. Por supuesto. Y voy a dar los motivos por los que yo creo que hay que criticar. Si no criticamos y no señalamos las cosas que están mal el mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje de impunidad. Si alguien que es muy famoso o muy bueno en lo que hace comete un error grave hace daño a alguien pero ¿cómo ha hecho tantas cosas bien? ¿Cómo a mí me importa tanto? ¿Cómo me han fluido tanto? Etcétera, etcétera. Se lo perdonamos el mensaje que le estamos dando es no pasa nada si haces esto. Y eso creo que no debería ser así. Creo que hay cosas que están objetivamente mal y aunque en el contexto de una persona se puedan explicar se puedan justificar o se puedan incluso perdonar por todo lo que he dicho anteriormente creo que tenemos que señalarlo porque la impunidad no puede ser permitida. No podemos dejar que la gente sea impune a cosas que están mal. Debemos cambiar conciencias. Antes he dicho el siglo XV tenía una mentalidad diferente. Hemos cambiado. ¿Cómo hemos cambiado? Hemos cambiado a base de señalar esas cosas que están mal. A base del pesado y la pesada que dice que todo no deberíamos permitirlo. Ya está el pesado. Gracias a estas personas cambiamos nuestra mentalidad y dejamos de aceptar cosas que aceptábamos antes. Así que es muy importante señalar las cosas que están mal. Además creo sinceramente y este también puede ser un punto polémico que esas personas que tienen una repercusión grande en el mundo esas personas que tienen influencia deben ser más responsables y deben ser más señaladas que las que no lo son. Sabéis que a mí me gusta respetar la privacidad de la gente. Creo que es muy importante respetar la privacidad de la gente aunque seas la persona más famosa del mundo debes tener derecho a la privacidad y la gente no debe juzgar tus cosas privadas íntimas pero también creo que eres un ejemplo aunque no lo quieras o eres un referente o tienes influencia en las otras personas aunque no quieras serlo. Así que es más importante que nunca que a ti se te aplique y se te critique esas cosas que haces mal porque el impacto de las cosas que tú haces mal va a ser mayor que el de otra persona. y me parece que es así y que va con el cargo y que es necesario y yo como youtuber con la pequeña influencia que pueda tener con vídeos como estos creo que es importante que se me señalen más las actitudes negativas o las incoherencias aunque todo el mundo las tenga porque las mías se ven más y tienen más influencia. Creo que eso se entiende. Se entiende. ¿Vale? Y por último ¿Por qué es necesario que se repare el daño? Aunque entendamos que una persona haya cometido un error entendamos por qué lo ha hecho entendamos sus motivos y para nosotros no sea grave si no lo señalamos al final las víctimas como siempre son los que peores lo pasan y de las que nadie se acuerda y nadie restituye el daño provocado y nos olvidamos de ellas porque la persona famosa grande importante buena en lo suyo prima y es de la que siempre nos acordamos y no nos acordamos de la víctima y al final lo que estamos haciendo es perpetuar el poder y olvidarnos de los más débiles y yo creo y ahí sí es mi ideología que hay que ayudar a los más débiles porque lo necesitan más que las otras personas entonces yo creo que tenemos que señalar esas actitudes que hacen daño en otras personas más débiles porque si no esas personas débiles quedan desemparadas y ese daño nunca se repara y ese daño está ahí y se perpetúa y queda impune entonces yo creo que es necesario por último una última puntualización creo que voy a dedicar un vídeo a ello pero el ciberacoso debemos ser muy conscientes de lo peligroso que es debemos señalar las cosas que están mal pero tenemos que ser muy cautos a la hora de cómo hacerlo ¿vale? porque al final lo que podemos hacer es un tsunami de de críticas injustas alocadas que acaban teniendo un efecto contrario al que queremos una cosa es señalar las actitudes nocivas para dejar margen a que esa persona que las haga pueda mejorar y la otra es linchar a alguien en internet linchar a alguien en internet puede llegar a unas dimensiones totalmente insoportables para cualquier ser humano aunque sea culpable de lo que sea y podemos matar metafóricamente o literalmente a personas simplemente con nuestra actitud pequeñita en las redes y eso creo que es importante tenerlo en cuenta cuando hagamos todo ese proceso que estamos haciendo tenemos que tener en cuenta las formas y la plataforma en la que decimos las cosas y puede ser que yo diga no, si yo solo he puesto un tuit pero es lo mismo que imaginaros un linchamiento en la plaza del pueblo si estamos cada uno dándole una collejilla a alguien es solo una collejilla pero si le estamos haciendo daño lo vemos si esa persona queda inconsciente si esa persona sangra si esa persona muere lo estamos viendo en internet nuestro pequeño tuit no vemos el efecto que tiene y puede ser que sea más grande del que nosotros deseamos así que también hay una reflexión de que tengamos cuidado con eso así que bueno resumiendo creo que perdonamos cosas por varios motivos creo que está bien que las perdonemos y las toleremos en ciertos casos o con ciertos individuos o con ciertas personas pero también creo que es muy necesario recordar y poner en contexto para bien y para mal los errores que cometen personas especialmente las personas poderosas para cambiar conciencias y para intentar hacer una sociedad mejor así que eso es lo que he intentado ese es el proceso que yo he hecho voluntariamente intencionadamente no hablo de casos concretos porque estoy seguro que mientras estaba haciendo el vídeo estabais pensando en casos en los que estabais de acuerdo pero otros en los que no casos en los que se os ha aplicado y otros en los que no y creo que eso es lo interesante no centrarnos en un caso concreto sino intentar aplicar aplicar todas estas reflexiones al máximo de casos posibles siempre cuando lo vemos muy claro pero sobre todo cuando no lo vemos claro así que espero que os haya servido espero que os haya interesado y nos vemos en la próxima hasta luego adiós